Se mantienen en alerta permanente los consejos municipales de protección civil ante los pronósticos de lluvia que rebasaría los 6 milímetros de concentración de agua en la capital baja californiana. El gobernador Francisco Vega de la Madrid comentó que las proyecciones de lluvia más intensas están pronosticadas para este miércoles y jueves al sur del estado. Y bueno, el día de mañana se dice que ingresará la parte más importante por el sur de San Quintín y que será un día bastante lluvioso, sobre todo en la zona costa. Así es de, hay que estar todos muy pendientes, hay que salir solamente que sea importante y hay que cuidar mucho a la familia. Por su parte, el secretario general de gobierno, Francisco Rueda Gómez, comentó que hasta el momento no hay ni desgracias humanas ni materiales que lamentar ante estas precipitaciones pluviales. Expresó que se mantienen atentos ante las recomendaciones de protección civil debido a que se esperan grandes concentraciones de agua, sobre todo en la capital baja californiana. La Comisión Nacional del Agua ha determinado que estemos atentos todas las autoridades para alguna situación que ponga en riesgo a la población. Ha anunciado que en estas horas, en estos próximos días, puede presentarse una mayor cantidad de agua. Sin embargo, estamos atentos y pendientes. Desde el día de ayer se activaron los protocolos de prevención. Todas las corporaciones de seguridad y las corporaciones de protección civil para estar atentos, principalmente en la zona sur del estado y San Felipe, que es donde mayormente pudiera tener una afectación. El subdirector de protección civil del estado en Mexicali, Fernando Aje, dijo que el huracán se convirtió en depresión tropical, lo que disminuye la cantidad de agua, aunque podría llegar hasta los 7 milímetros. El transcurso de todo el día y para empezar a disminuir por la tarde-noche. Esto viene reflejado en que el pronóstico está marcando que pudiéramos tener como máximo, estamos hablando de 5 a 7 milímetros de agua. Que bueno, eso sería mucho para Mexicali, hablando así en cantidades específicas. Más sin embargo, bueno, hay que recordar que es un pronóstico, ¿no? Hemos visto que se ha venido retrasado, se retrasó un poquito la entrada de agua por los vientos predominantes del Pacífico. Entonces, esto como te indico, pues es un pronóstico nada más, hay que estar muy alerta, muy pendientes. Y ahora sí que pues indicarle a toda la población que no sea alerta, estamos ahorita en tranquilidad, estamos con monitoreo constante. Aje expresó que las probabilidades de lluvia en Mexicali bajarán en el transcurso de la tarde de este martes y miércoles. En cuanto a tu informe, aquí está Aníbal Rosa María Méndez, Canal de las Noticias.